Luz, dic, ist das, sie, gonna, leben, faria, faria, ho. Staat, muss keine Entschädigung geben, faria, faria, ho. In Auschwitz waren duschen gar lustig und fein, da kriegte man seife und durfte hinein. Faria, 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 ho. Fui esterilizado en el laboratorio de experimentación médica de Vestewitz-Hoveitschen, en Döben, con el pretexto de ser asocial. Durante la guerra, mi padre era director de orquesta y mi madre ama de casa. Teníamos un domicilio fijo. Después a mi padre le prohibieron ejercer su profesión y tuvo que trabajar en una fábrica, así que no éramos asociales. La gente no debería ver siempre a los gitanos como esa gente que vive en un campamento. Deberían vernos como personas que aún hoy, 35 años tras la guerra, continuamos sufriendo. No, no vivo en una caravana, sino en una vivienda normal. Sí, pago impuestos. Son todos esos estigmas. En los 32 años que llevo aquí viviendo, el 99% de mis experiencias han sido así. La gente siempre te hace de menos cuando se entera. Simplemente te perciben de otra manera. Este es mi papo, Balani Georg. Papo significa abuelo en romaní. Aquí estaba con Román y Rose en Dachau. Decía que tenían que ir allí, a donde nuestra gente había sufrido, y hacer una huelga de hambre. Debemos llamar la atención sobre la injusticia, la discriminación y la marginación que siguen existiendo. 8 de abril de 1980, quinto día de la huelga de hambre. 35 años tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el asesinato en masa de gitanos Sintis y romaníes no había sido reconocido como genocidio. Los prejuicios construidos contra nosotros en tiempos de Hitler como excusa para perseguirnos y exterminarnos nunca fueron compensados después de la guerra. Las injusticias que sufrimos durante el Tercer Reich eran bien vistas por la población. Los gitanos Sinti y romaníes fueron sistemáticamente exterminados por los nazis. El número de víctimas mortales se estima en medio millón. Entre los participantes en la huelga de hambre en Dachau, se encontraba el abuelo de Julie Halilich. Él no estuvo en un campo de concentración, pero como hijo de padres deportados, también se vio afectado. Siempre tuvo un dolor que le acompañó. Sobre todo el hecho de que no haya calado en la sociedad. El mensaje de que en aquel entonces en Alemania tuvo lugar un genocidio comparable al de los judíos, pero del que apenas se habla. Mi madre no quería que mi infancia estuviese marcada por ese trauma y ese sufrimiento. Por eso me lo explicó todo cuando yo ya tenía 10 años. Me afectó mucho y durante una semana estuve muy conmocionada. El hecho de saber que mis abuelos, no solo por parte de mi madre, sino también por parte de mi padre, habían estado como... niños o adolescentes en un campo de exterminio donde no querían, sino asesinarlos. Es algo extremo para nosotros. Mira, Zeta, de Zicoina, gitano en alemán. Y este era mi número. En algún momento intenté borrarlos, pero mira, no salen. El número sigue ahí. Yo quería borrar la Zeta. Zili Schmidt, nacida en Turinja en 1924, es una de los últimos testigos presenciales del genocidio. Teníamos un cine itinerante y con eso nos ganábamos la vida. Cuando llegábamos a un sitio, la gente venía, oh, qué bien en los del cine, decían en los pueblos. Todos estaban muy emocionados. Así era. Crecimos con mucho amor. Nuestra familia era así. Así. No así. Sino así. Una familia estupenda. Cuando el partido nazi tomó el poder en 1933, el padre de Zili Schmidt, de entrada no lo consideró un peligro. Mi padre, a quien nunca le habían puesto una multa ni por cruzar mar la calle. Mi padre, que era un hombre honesto y cumplidor, nos dijo, ¿saben? Solo se llevarán a los criminales. Pero de eso nada. No solo se los llevaron a ellos, sino también a nosotros. Nosotros éramos los criminales. No se llevaban solo a los criminales. Los criminales éramos nosotros. Bajo el régimen nazi, las etnias gitanas fueron difamadas como criminales y asociales, y sus miembros sistemáticamente registrados según las directivas establecidas por la Unidad de Investigación de Higiene Racial, dirigida por Robert Ritter, con la colaboración de su asistenta, Eva Justin. Intentaban identificar a cada individuo. La gran ambición de Ritter era llegar a identificar incluso a aquellos gitanos que no eran conscientes de su etnia. Veían quien tenía padres o abuelos gitanos, establecían enormes árboles genealógicos, tomaban pruebas de sangre, analizaban el color del cabello, el lenguaje que hablaban. Era un procedimiento bastante violento. Las genealogías elaboradas por los investigadores raciales servían para clasificar a los gitanos. Quien, según los criterios de Ritter y Justin, tuviese un abuelo o una abuela con características raciales gitanas, era perseguido y asesinado. Casi la totalidad de los gitanos alemanes fueron evaluados por la Unidad de Investigación de Higiene Racial. En 1943, Silly Schmidt fue deportada a Auschwitz-Wirkenau junto con sus padres, hermanos y su hija Gretel, de solo tres años. Fueron internados en la parte reservada a los gitanos de este campo de exterminio. Desde donde estábamos, se podían ver las cámaras de gas. Mi hija siempre venía, mamá, mamá, allí es donde queman a la gente. Yo le decía, no Gretel, allí hornean el pan. No, mamá, los niños hablan mucho. Pero ella decía la verdad. Mamá, allí queman a la gente. El 2 de agosto de 1944, Silly Schmidt es trasladada al campo de Ravensbrück al ser considerada apta para trabajar. Esa misma noche fueron asesinados todos los gitanos que quedaban en Auschwitz, entre ellos los padres de Silly Schmidt, su hermana y su hija Gretel, que había cumplido cuatro años. De pequeña, cuando iba a dormir, siempre pensaba que si mis padres se morían, yo me moriría con ellos. No fue así, pero con mi hija sí que me habrían muerto. Silly Schmidt logró huir de Ravensbrück, sobreviviendo de forma clandestina hasta el final de la guerra. Unos 5.000 gitanos alemanes escaparon al genocidio. Cientos de ellos fueron esterilizados a la fuerza. Tras ser liberados, intentaron regresar a sus lugares de origen. Das war in den letzten Jahren immer der erste Eindruck, den die Riemer fluggäste von der bayerischen Landeshauptstadt bekamen. Das Landfahrerlager in München-Steinhausen. Sie haben sich vielleicht auch schon über diesen Schandfleck geärgert, wenn sie dort vorbeifahren. Nun aber hat endlich seine letzte Stunde geschlagen. Die neue Flughafenstraße beansprucht diesen Platz. Der alles andere, aber nur keine menschenwürdige Wohenstädte ist. Después de 1945, los gitanos regresaron de los campos de concentración a sus lugares de origen, donde no fueron recibidos con especial amabilidad. en toda Alemania, apenas eran tolerados en el extrarradio de las ciudades, en las condiciones más deplorables, en refugios profesionales o residencias para indigentes. Este desplazamiento a las afueras de las ciudades se produjo en todo el país. 1957, estado de Baden-Württemberg, en el suroeste de Alemania. En la localidad de Magolsheim, la familia Kreutz, de nueve miembros, compra una casa. Pertenecen a la etnia Sinti. Pero la anulación del contrato no fue posible. La familia Kreutz pretendía mudarse el 4 de junio. La noche anterior, los habitantes del pueblo destruyeron la casa por completo. Incluso hubo cerveza gratis. Sie han bestimmt nicht die absichelten verbrechen zu begehen. Sie haben sich nur eingesetzt für ihre Heimat und sie von sich ein zu bewahren. Los vecinos del pueblo fueron acusados por perturbación del orden público. En el Parlamento Regional de Stuttgart tuvieron el apoyo de Tiberius Fundel, de la conservadora CDU. Die verteidigung dieses Landfriedensbruch oblag mir in Stuttgart in Stuttgart im Landtag und das war mit das Schwerste, aber auch das Größte und Schenste in meinen Erfolgen. Ich konnte erreichen, dass keiner über neun Monate und alle mit Bewährung und die Bürger sind so halbwegs mit heiler Haut davongekommen. so dass der Staatsanwalt selbst erklären musste dass wäre der friedlichste Landfriedensbruch in seiner ganzen langen praxis gewesen. Tras la demolición, todos los miembros de la familia Kreutz tuvieron que vivir juntos en un granero. La expulsión de los gitanos de las ciudades después de 1945 es un buen ejemplo de cómo una sociedad mayoritaria crea su propia imagen de enemigo, generando las condiciones que llevan a las personas a la marginación o la miseria y que así terminan por confirmar los prejuicios. Manolito Steinbach y Romani Weiss crecieron en Berlín Occidental en las décadas de los 60 y los 70. Yo crecí con mi abuela que siempre me decía Chico, toca más bajo, nos van a echar de casa, la gente nos va a llamar a la puerta para protestar y echarnos a la calle y aún siendo de día. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que alguien de la sociedad mayoritaria nos gritara Silencio, esto es Alemania, no pueden hacer eso o algo así. Ella tenía miedo, un miedo que llevaba en el cuerpo desde Auschwitz. Vivíamos en un edificio de viviendas de alquiler en el que éramos los únicos gitanos. Por su aspecto, al ser la única con la piel algo más oscura y llevar falda larga, mi abuela quizás destacaba más que mi madre o mi tía o mi tía. Pero, en general, intentábamos pasar desapercibidos, evitábamos mostrarnos como lo que realmente somos. Éramos reservados, temerosos, cuidadosos. Intentábamos no llamar la atención, no meternos en problemas, portarlos bien. En la televisión, los gitanos eran mostrados en entornos miserables. Incluso en los medios públicos, el racismo era algo normal en la década de los 60. La idea de que los gitanos de pura raza terminarían convirtiéndose en asociales y criminales era la misma que los investigadores raciales tenían durante la época nazi. Tras 1954, el médico Hermann Arnold retomó el trabajo de la Unidad de Investigación de Higiene Racial, convirtiéndose en uno de los mayores expertos de Alemania sobre el tema y asesorando a ministerios y asociaciones. En 1965, los gitanos seguían siendo para él bastardeados primitivos y arteros. Sus investigaciones se basaron en los archivos de la investigadora racial nazi Eva Justine. Lo escandaloso es que los investigadores raciales no fueran juzgados después del 45, aunque también el hecho de que sus registros, que habían sido justamente calificados como precursores del genocidio, no fuesen entregados a un archivo, sino que continuaran siendo usados por los en aquel entonces culpables. Básicamente, siguieron con la tarea que los aliados les habían obligado a interrumpir durante algunas semanas. Hoy en día, los documentos de la Unidad de Investigación de Higiene Racial se encuentran en la sede berlinesa del Archivo Federal de Alemania. En los años 60 pasaron de Hermann Arnold a Sophie Earhart, una antigua trabajadora de la Unidad de Investigación de Higiene Racial. Esta empleó los documentos obtenidos durante la época nazi en un estudio de la Universidad de Tuvinga sobre las líneas de las manos de los gitanos que recibió patrocinio estatal. Esta investigación racista no concluiría hasta 1981 de manera no voluntaria. El primero de septiembre de 1981, un grupo de sobrevivientes del genocidio y sus descendientes ocuparon el sótano de la Universidad de Tuvinga, logrando finalmente la liberación de los documentos. Entre estos había genealogías de varios metros de largo con los grados de mestizaje y los nombres en romaní de los miembros de las familias. Por primera vez tenían en sus manos los papeles usados en su persecución. Bernhard, el difunto Bernhard, que terminó en Auschwitz, donde todos fueron gaseados. Aquí está macho, el difunto macho. Oswald Braun, mi padre. Mi padre. Este soy yo, Hans August. Ese es mi apodo. este es mi hermano mayor y este es mi hermano menor. Los registros elaborados sistemáticamente y empleados para la persecución y aniquilación de los gitanos contienen árboles genealógicos, fotografías y análisis antropológicos. Enche Weiss fue uno de los músicos Sinti más famosos de Alemania. El guitarrista del centro es su sobrino Romani. Siempre quise estar sobre el escenario con mi tío a quien admiraba muchísimo, así que me lo tomé muy en serio, y ensayé mucho. A finales de los años 70, Romani Weiss pasa a formar parte del famoso Enche Weiss Quintet. Gracias a la música pude sacar lo que llevaba dentro, liberarme y presentarme como músico. Cuando íbamos de gira con nuestras caravanas escuchábamos a la gente decir ahí vienen los gitanos, guarda los objetos de valor y cosas así, pero cuando se enteraban de que éramos nosotros, ese famoso grupo de Sintis, los que teníamos una actuación, entonces nos trataban como estrellas. Ahí venían la radio, la televisión, la prensa y todo estaba bien. Ahí noté clarísimamente la diferencia. Aquí solo eres un gitano y aquí una estrella, pero cuando bajas del escenario vuelves a ser el gitano. En 1979, el Enche Weiss Kinted dio un concierto en Darmstadt. La iglesia evangélica invitó a los gitanos a un festival de música cuyo objetivo era conocerse mutuamente. Era el primer festival de ese tipo. Recordé ese viejo dicho que contiene una gran verdad. En un país en el que los gitanos van de aquí para allá reina la libertad. En un país en el que no hay gitanos tampoco hay libertad. Sean así cordialmente bienvenidos, no solo hoy, sino siempre. más de 10.000 personas asistieron al festival. Se buscaba la confrontación, el debate, el estar juntos. La gente se mostraba abierta. Había un gran número de puestos donde participaban muchos nojitanos y había conversaciones muy animadas. Para mí fue todo un hito. Estábamos allí y nos estaban escuchando a nosotros y no solo nuestra música. Sean así cordialmente bienvenidos, no solo hoy, sino siempre. Pocas semanas tras el festival de música, varias familias gitanas se mudaron a Darmstadt. En mi partida de nacimiento pone Darmstadt y como domicilio pone campamento. Todavía es así. Mi familia viene de la extinta Yugoslavia, de Serbia, donde ya había sido perseguida y expulsada. Ese fue, de hecho, uno de los motivos por los que mis padres decidieron venir a Alemania. Tenían la esperanza de encontrar una vida mejor y de que los alemanes fuesen más amables con nosotros. Pero no fue así. La municipalidad le asignó a los padres de Jani Jovanovic una casa para su familia ubicada en un barrio burgués. Se sentían agradecidos por no tener que seguir viviendo en una caravana. Mi familia estaba contenta de tener un techo y un baño con agua corriente. Tener cubiertas sus necesidades básicas en cuanto a higiene, poder lavarse y comer con normalidad. Y tener un espacio propio les permitió disfrutar de cierto alivio. Sin embargo, los vecinos no veían a los gitanos con buenos ojos. Hubo quejas, denuncias e intervenciones policiales que llegaron a las páginas de la prensa local. ¿Por qué no vinieron con nosotros para ver cómo vivíamos y qué hacíamos? Para sentarse a comer y a beber a nuestra mesa y así conocernos. No, en vez de eso prefirieron no vernos y etiquetarnos como mala gente. En 1982, este rechazo desembocó en un episodio violento. En la noche del 2 al 3 de enero, un artefacto detonó delante de la casa. Vive aquí, ¿verdad? Sí. Yo antes vivía aquí, en esa casa. ¿Vivió ahí? Sí, vivía aquí. Mi familia vivía aquí cuando el atentado. Quizás aún se acuerde. Ah, sí, claro. Yo fui uno de los heridos graves. ¿Usted? Ya hace muchos años de eso. ¿Recuerda lo que ocurrió? ¿Qué recuerda? Solo sé que quien en aquel momento estuviese en la cocina o en el pasillo habría muerto. Nosotros nos despertamos porque allí, en mi dormitorio, se rompió la ventana y la cortina quedó llena de cristales rotos. Eso nos despertó. La explosión arrancó la puerta de la casa de la familia Jovanovich y rompió las ventanas, cuyos cristales volaron por la casa y hacia la calle. El olor, el fuerte estallido y los gritos de mi madre y los niños. Los hombres no estaban en casa, creo. Salimos corriendo y lo recuerdo como si fuera hoy. Nos gritaban gitanos a la cámara de gas que ardan y cosas así. y entonces comenzaron a caernos piedras, creo que eran adoquines y uno de ellos me alcanzó. Nunca se encontró a los autores del atentado. Tuvimos suerte. Simplemente tuvimos suerte. A partir de la década de los 70, los gitanos alemanes conformaron un movimiento para luchar por sus derechos. La huelga de hambre en Dachau fue su primera gran acción. Rutko Kavczynski, por entonces músico, también estuvo allí. Tomamos la canción popular infantil Qué divertida es la vida gitana y le cambiamos la letra. En algún momento se convirtió en el himno de nuestro movimiento en Alemania. Éramos parte del movimiento, aunque en aquel momento no éramos una organización sino músicos. Duo Zeta de Zigoina, gitano en alemán, para dejarlo claro. El álbum se llama Canciones de gitanos alemanes. Tuvimos que escoger esa palabra en concreto para que se supiese bien de qué estábamos hablando. Si lo hubiésemos llamado Canciones de romaníes alemanes, la gente hubiese pensado que éramos rumanos alemanes, ya que por entonces el término romaní no era conocido. Son cosas que naturalmente había que cambiar, pero que necesitaban su tiempo para integrarse en la conciencia colectiva de la mayoría. Un Zigoina, un Zigoina, un Zigoina, un Zigoina. Darum sag ich dir ganz ehrlich, forderst du dein Recht, geht's dir schlecht, schlecht. Kommst du erst mal als Zigoiner ohne Rechte auf die Welt? Nützt dir nicht mal deine Schlauheit oder wenn du hast auch Geld, bist du erst mal von Behörden abgestempelt, registriert. Bist du so gleich rumgestoßen und damit desoliert. Tras 1945, los gitanos alemanes seguían en el punto de mira de la policía, como en Hamburgo, hogar de Rutko Kapsinski. Te controlaban siempre, te hacían parar el auto para inspeccionarlo o te podías llevar también una bofetada de un policía de paisano. después del final de la guerra, un departamento de la Brigada de Investigación Criminal de Hamburgo se ocupaba exclusivamente de los gitanos de la ciudad, enviando toda la información recogida a Múnich. Allí se encontraba la Oficina Central de Personas Itinerantes, que a partir de 1953 se hizo responsable del registro sistemático de los gitanos alemanes. En el registro tenían ciertas instrucciones como organizar redadas regularmente entre los gitanos. En esta se constataba qué animales tenían o si las mujeres estaban embarazadas. Se controlaban continuamente los autos, anotando los datos más absurdos como si tenían antena o no. Por supuesto, también los nacimientos, muertes y casamientos. ¿Qué sentido tiene detener a las mujeres y controlar si están embarazadas? O registrar el número del campo de concentración como característica especial y denominarlo tatuaje, cuando claramente era un símbolo de haber estado en Auschwitz, era algo de lo más perverso. Las autoridades guardaban registros sobre quienes habían cometido un crimen, pero también sobre gitanos sin historial delictivo. tras el cierre de la central de la central de personas itinerantes de Múnich en 1965, se ordenó oficialmente destruir sus registros. El material en poder del departamento de policía de Hamburgo fue empleado hasta comienzos de los años 80 y entregado entonces al archivo estatal de Hamburgo, sin poder ser consultado por el público. Entonces hicimos lo mismo que en Dachau. Si no tenemos acceso, lo denunciaremos en público. De modo que fuimos a Noyengame para hacer una huelga de hambre hasta tener acceso a los archivos. Ya hemos pagado caros esos archivos, nos han perseguido sin concesiones y ahora tenemos derecho sin concesiones a esta información sobre nuestra historia. Por suerte, esa huelga de hambre duró apenas dos días. Entonces, la municipalidad cedió y a partir de ahí hubo largas negociaciones con los juzgados, la municipalidad y el archivo estatal para obtener permiso y consultar esos registros bajo un sinfín de condiciones. A día de hoy, los registros del archivo estatal de Hamburgo a los que Rutko Kaczynski y sus compañeros tuvieron acceso en 1983 siguen siendo analizados por la Unión Alemana de Romaníes y Sinti. Este es el armario de los venenos. A decir verdad, apenas lo toco. Cuanto más trabaja uno en este tema, más cosas inconcebibles se encuentra. Y no tanto por los registros hechos hasta 1945. Lo peor es que después de ese año se siguió actualizando regularmente. En septiembre de 1945, las autoridades de Hamburgo constataron que de los 1,628 gitanos que vivían en la ciudad hasta 1940, 1,135 habían sido deportados, asesinados o desaparecieron. Para controlar a los 493 que todavía debían vivir en la ciudad, se creó una unidad especial de policía. El 3 de septiembre de 1959, la Brigada de Investigación Criminal de Hamburgo anota en un documento interno que se ha restaurado el registro de gitanos destruido en la guerra gracias a la colaboración de las brigadas de investigación criminal de otros estados, en especial la de Baviera, así como de la Oficina Federal de Investigación Criminal. Para ello emplearon como base los registros policiales de la época nazi. Sin embargo, esto no es suficiente para la policía. En agosto de 1963, agentes de Hamburgo viajan al domicilio de Herman Arnold para consultar los documentos de su unidad de investigación de higiene racial. En su informe escriben, hemos obtenido siete microfilmes con unas 2.600 genealogías de las que ahora se harán en Hamburgo copias legibles. Mi sensación al ver las actas puede que suene tonto, pero fue como de alivio, porque así pudimos entender muchas cosas. Nuestros temores y nuestra desconfianza estaban justificados. No había sido una cuestión rutinaria que registrasen nuestras casas continuamente, que la policía apareciese de pronto en tu lugar de trabajo para hablar con tu jefe o que tuviésemos problemas para solicitar un permiso de manejo o cualquier otra cosa, teniendo que esperar siempre mucho más tiempo que los demás. Todas las preguntas y desagravios, aquello lo explicaba todo. Tras ser liberada del campo de concentración, Tzili Schmidt viajó con su esposo Tony por Alemania de gira con su conjunto musical. Éramos jóvenes y queríamos vivir, así que continuamos viviendo nuestro tiempo. Queríamos vivir. Mi voluntad de vivir estaba ahí, de vivir bien. eso era lo que quería. Sin embargo, no resulta fácil olvidar el campo de concentración de Auschwitz. Cuando pienso en mi hija es horrible, horrible. Me paso la noche en vela y es como si estuviese de nuevo en Auschwitz. Entonces, no puedo ver esa foto, no puedo verla. En 1950, Tzili Schmidt solicitó en Múnich una compensación. La Oficina de Indemnizaciones cuestionó su testimonio basándose en los archivos ideológicamente racistas de los nazis. En estos se establecía que hasta 1943 solo se deportaban a Auschwitz a los llamados mestizos, mientras que los gitanos de pura raza solo eran enviados al campo como criminales. La Oficina de Indemnizaciones pidió un informe sobre Tzili Schmidt a la Central de Personas Itinerantes de Múnich. El redactor del informe, Georg Geiger, había estado anteriormente al servicio de la CSS. Según la Oficina, Tzili Schmidt había sido perseguida por asocial y no por motivos racistas. La solicitud de indemnización quedaba denegada. Los únicos que daban explicaciones regularmente sobre qué pasó con los gitanos alemanes en la época nazi eran los propios nazis y estos crearon esta narrativa de que las deportaciones no se hacían por motivos racistas sino como prevención criminal. Con ello conseguían dos objetivos, que los gitanos no fuesen indemnizados y sobre todo que ellos mismos no fuesen perseguidos criminalmente. En 1956 el Tribunal Federal Supremo de Alemania dictaminó que hasta 1943 los gitanos habían sido perseguidos exclusivamente por asociales, por lo que no les correspondía una indemnización. Cuando en 1963 la sentencia fue revisada, muchos de los sobrevivientes ya habían fallecido. Tzili Schmidt tuvo que luchar 19 años por una indemnización que finalmente consistió en una suma exigua. Darmstadt 1983 un año tras el atentado con bomba en la casa de Jan y Jovanovich. En aquel entonces sus tíos vivían en el centro de la ciudad, también en una casa puesta a disposición por la municipalidad. Ese verano ambas familias fueron de viaje juntas. A su regreso dos semanas después solo encontraron escombros donde antes estaba la casa de los tíos de Jan y Jovanovich. La municipalidad la había derribado. Hay una foto de mi tía Lenka de cuando regresamos del viaje. Se la ve descalza delante de los escombros intentando rescatar de algún modo cualquier cosa que pudiera. Lo destruyeron todo. Incluso nuestros objetos personales. todo nos lo quitaron. la demolición de la casa de Darmstadt se convirtió en un escándalo internacional. La recién fundada Unión de Romaníes y Sinti contrató un abogado. En ningún caso estaba sucia por dentro. No he podido ver excrementos ni nada similar como se dijo que había. Al contrario, su estado era normal y habitable. Por eso me parece que los argumentos aquí esgrimidos sobre riesgo de epidemias o como escucho hoy por primera vez riesgo de derrumbe carecen de solidez. Entonces nos preguntamos ¿qué más quieren de nosotros? ¿Qué nos está haciendo este país? ¿Qué es lo que sucede realmente? Nos preocupaba que habiendo pasado algo así, habiéndonos quitado el hogar que ellos mismos nos habían dado, pudieran hacer con nosotros lo que quisieran. A las familias romaníes las trasladaron a otro lugar en Darmstadt, un solar a las afueras de la ciudad. Gianni Jovanovich ha recorrido un largo camino hasta llegar donde está hoy. Desde hace años vive en Colonia y es un exitoso empresario. Me he convertido en el hombre que siempre quise ser. Soy el Gianni que le ofrece al pequeño Gianni muchos espacios de protección que nunca antes tuvo. Tuve que aprender a controlar al niño que hay en mí porque está muy traumatizado y es muy vulnerable. Pero no es él quien me domina ni me controla, sino el adulto que vive con él. Pese a todo, sigo guardando a ese niño en mi interior. En 1982, el Estado alemán reconoció oficialmente el asesinato masivo de Romaníes y Sinti como genocidio. 37 años tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, todo un éxito para quienes lucharon por sus derechos civiles. Entre ellos se encontraba Balani Georg, el abuelo de Julie Halilich. Me marcó mucho todo lo que él logró junto con los otros activistas que comenzaron con esta lucha por nuestra causa. Ellos son nuestros precursores. Naturalmente, él llegó hasta un punto concreto, lo que yo sentí en mi interior como una motivación para continuar lo que él no pudo terminar, porque todavía falta mucho por aclarar. Con su iniciativa Orgullo Gitano, Julie Halilich y sus compañeras quieren darle más visibilidad a la mayor minoría nacional de toda Alemania. Queremos construir un puente, tender la mano y eso lo podemos hacer a través de los medios sociales. Así conocemos a personas, aunque sea virtualmente, y ellos nos conocen a nosotros. Soy una sintiza alemana. Muchos se plantean si decirlo en público. Yo creo que tengo que decirlo porque si no la gente no aprenderá a ver más allá del estereotipo, del estigma, en lugar de conocerme con mi identidad de sintiza. Simplemente queremos mostrar quiénes somos. y no 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 Gracias por ver el video